Estimada amiga, estimado amigo Llevas años esperando, anhelando, rezando para hallar a esta persona con la cual casarte cristianamente y formar un bello hogar, una iglesia doméstica Pero quizás han pasado los años y no ha ocurrido Y tú deseas, anhelas ser madre, ser padre Adopta Adopta a estos niños que no han sido abortados y que necesitan de una mamá y de un papá Pero a falta de no tener a ninguno de los dos es preferible que tengan a uno solo para no solo darles y recibir amor sino para enseñarles otra dimensión de la vida La vida de la fe La vida del cumplimiento fiel de los diez mandamientos Si tú, amiga, eres virgen y pura, piadosa y sacrificada Tú puedes ser una buena mamá para un bebé que no tiene un hogar familiar Y tú, amigo, hombre virgen puro, casto Tú que tienes una fe que puede mover montañas Puedes ser un buen ejemplo de un bebé que hubiera sido muerto en las entrañas de su madre y que vive y que desea y necesita llamar a alguien padre Hablo de virginidad y pureza porque los católicos solteros son vírgenes y puros Los católicos que desde siempre han vivido la fe no han perdido su virginidad y siguen con su pureza Te quiero mucho Gracias, amiga, amigo Siempre adelante con la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!